En la mañana de este jueves 10 de enero se celebraba en la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía la última reunión de coordinación técnica para definir el documento de protocolo por el CADIF, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Marchena se comprometen a desarrollar en los próximos tres años las obras de eliminación del paso a nivel de Marchena. A dicha reunión asistía en nombre de nuestra localidad la alcaldesa María del Mar Romero Aguilar. Por parte de la DIF se introducía en este encuentro el estudio de poder suprimir también el paso a nivel del Camino de las Jorucas además del paso a nivel de la carretera Marchena-Carmona. De esta manera se ofrece así a nuestro municipio la eliminación de ambos pasos a nivel para tranquilidad y seguridad del municipio y sus ciudadanos. El documento que deberá ser firmado por las tres partes a la mayor brevedad posible ya se encuentra disponible si bien ante el cambio de gobierno andaluz anunciado puede sufrir algún retraso hasta el nombramiento del nuevo responsable de la Consejería de Fomento. Por parte de la DIF se han iniciado ya los trabajos previos de estudios geotécnicos y se manifiesta el compromiso de avanzar en la redacción del proyecto cuya duración se estima en un año. Una vez se apruebe dicho proyecto serán convocadas las partes implicadas para la firma del convenio de colaboración que incluye el compromiso de financiación de cada una de ellas, permitiéndose así la licitación y ejecución de las obras. Se estima que tanto la ejecución de las obras necesarias para la eliminación de los dos pasos a nivel como la ejecución de los trazados provisionales para el desvío del tráfico se ejecuten en el plazo de dos años.